Gracias, Amado. Dale la gracia, que te pusieron una foto buena. A propósito de que salió la imagen de Carolina ahí. Carolina me hacía una pregunta en el día de ayer, pero yo no se la pude contestar porque tuve que salir. Que la voy a hacer ahora, brevemente. Con relación al ex jefe de la policía, Eduard Sánchez. Yo quisiera que cualquier televidente me escriba por WhatsApp o que ya me dé un prontico y me diga. Primero, antes de yo responderla. A una persona lo destituyen, a un funcionario lo destituyen por buena o mala actuación. Buena o mala actuación. A un ministro lo destituyen o a un funcionario lo destituyen por tener la capacidad o las competencias o por no tenerlas. Entonces, estoy hablando de la palabra destitución. Si alguien me llama y me responde por el WhatsApp, atención Israel para que entienda el WhatsApp, o a través de una llamada para entonces yo seguir y ahorita responder la respuesta, la pregunta que me hiciera la compañera con relación al nombramiento de Eduard Sánchez como asesor de la policía. Repito, a una persona lo destituyen de un cargo por buena o por mala conducta o por tener la capacidad o por no tenerla. Esas dos razones. Si alguien me la puede responder, entonces yo con eso respondería una pregunta que me hicieron acá en el estudio. Con relación a lo que ha sido la historia política de los gobiernos de la República Dominicana, yo quise hacer hoy un paralelismo, estoy un poquitico tarde, solamente me quedan cuatro minutos, voy a intentar hacerlo. Miren qué pasa. Vamos a remontarnos en los... vamos a hablar solamente de las cosas positivas de los gobiernos, ¿verdad? Ahora, hoy, al finalizar este año, vamos a hablar de las cosas positivas de los gobiernos que han pasado en la República Dominicana. Quiero no mencionar... si atienden la... 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 la flota es mejor. Quiero no mencionar a Trujillo, porque Trujillo no fue fruto de la democracia, y por tanto lo voy a dejar fuera. Trujillo se impuso todo el tiempo. Balaguer también lo hizo, pero... bueno, vamos a... Pero en el 29 hubo una elección, donde Trujillo ganó, porque en ese momento él podía como militar presentarse. Sí, bien. Puede ser que se manipularan muchas cosas para imponerse. Pues entonces, vamos a ver, ¿qué cosas positivas tú crees que sacamos del gobierno de Trujillo? Bueno... De los gobiernos de Trujillo. Un elemento. Bueno, el aspecto de la seguridad ciudadana, producto de que era un gobierno de fuerza, que es casi normal en ese tipo de gobierno. Seguridad, bien. Bien, yo le agrego respeto o temor a la institucionalidad, vamos a ponerlo así, para dejarlo abierto. Está bien. Esas dos cosas conseguimos en los gobiernos de Trujillo, y la deuda externa, pago de la deuda externa. Yo también. De la deuda externa, ¿verdad? Vamos a los gobiernos de Balaguer. ¿Qué hizo Balaguer bueno dentro de su estructura de gobierno? Que construyó la mayor cantidad de vías que conectaban a las ciudades. Antes esto era un campo. La gente tenía que moverse a caballo, y Balaguer comenzó a construir grandes vías. Incluso se le criticaba en esos momentos, porque decían, este hombre está loco. Hoy lo entendemos. De Balaguer... Las presas también. Ajá, las presas. Los puentes. Grandes obras que hizo Balaguer en... ¿Verdad? En materia de estructura. De Leonel vino entonces la institucional... Déjame ver, la parte institucional. Tribunal constitucional. Por más que le quieran dar vuelta a eso, no hay forma, porque eso está ahí y no es un hecho controvertido. Tribunal superior electoral. Tribunal superior administrativo. Pero vamos a una parte de lo que tiene que ver con la construcción. Los elevados de la capital que hoy fuera un caos, Leonel Fernández. Los túneles, ¿verdad? En la capital, Leonel Fernández. Los pasos a desnivel, todo eso. Los expresos, Leonel Fernández. Pero el metro, Leonel Fernández. Déjame ver que otra cosa. Y la mayoría de leyes que organizaron la estructura pública fueron en los gobiernos de Leonel y en los congresos del PLD. Pero vámonos a lo de Hipólito Mejía. Vamos a hablar de la Ley de Acceso a la Información Pública. Fue en el 2004. Fue en la época de Hipólito. En San Francisco de Macorís ha sido el gobierno que más obra ha construido, el de Hipólito Mejía. Que fue la carretera Guasuma-La Bajada. Fue la cancha San Martín. El polideportivo, techado de San Martín. La carretera San Francisco-Tenares. Y la iglesia San Martín. Y el Curne. Y el Curne también. El Curne también. Ese ha sido el gobierno que más obra ha construido en San Francisco de Macorís. A nivel nacional, hay muchas cuestioncitas ahí que mejor ni mencionarlas. Pero bien, estamos hablando de la parte positiva. De Danilo Medina podemos sacar. Y me hubiese gustado que el compañero Francis estuviera aquí para ver si él podía mencionar alguna obra que él entienda. Porque hay que ser objetivo. O sea, deslindar las pasiones y decir las cosas como son. Las estancias infantiles. No había en la República Dominicana una sola estancia infantil para cuidar a los niños de los pobres. Los niños de altos riesgos. Que es para quien está destinado. Es decir, una mujer drogadicta. Una madre soltera que tiene que trabajar. Esos niños te lo están cuidando en estancias infantiles. Y aquí en San Francisco hay una, dos, tres, cuatro estancias infantiles. Gratis. Gratis. Que te lo dan de todos los muchachos. Tú no tienes que llevar nada. Te lo cuidan desde las siete y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Todos los días de la semana. Y cuando te salen de ahí a los cinco años, se van a la tan extendida. También Danilo Medina. Tenemos que ser objetivos, señores. Para que veamos lo que hemos conquistado como nación. Y lo que debemos conquistar. Las estancias infantiles. La mayor cantidad de construcción de aulas se le debe a Danilo Medina en toda la historia de la República Dominicana. La tan extendida se le debe a Danilo Medina. Que la estructura, por ejemplo, esté vacía. Que los contenidos estén vacidosos. Se puede mejorar, pero está la tan extendida. Está montado ese sistema. El sistema 911. El sistema 911. Que la gente hoy, porque lo tiene, no le da valor como tal. Pero antes, se accidentaba un agente y había que montarlo en un motor desbaratado. O en el cajón de un aguago y llevarlo al hospital. Eso ya no se usa. La gente una vez dice, llama al 911. Ya la gente tiene la cultura de decir, llama al 911. Y en diez minutos hay una ambulancia. No una ambulancia. Llega una ambulancia. Llega una patrulla de la policía. Y llega una, si es un accidente, una patrulla de la DGC. Y los bomberos también, en caso de. Maravilloso eso. Pero claro, ya lo tenemos. Usted no le va a dar importancia a lo que ya tiene. Porque es una conquista, ¿verdad? Pero bien. La seguridad vial. A ti se te poncha una goma o se te daña un vehículo. En la autopista, tú llamas y en dos o tres minutos hay una unidad contigo ahí. A veces sin llamar. Llegan sin llamar. Sí, y llegan porque alguien llamó o porque pasaron por ahí y se paran. Exacto. Un militar, ¿verdad? Equipado para ayudarte. Eso es una gran conquista. ¿De quién? De Danilo Medina. Pero he venido hablando de la conquista de los diferentes gobiernos. ¿Qué otra cosa de Danilo Medina? El teleférico. ¿Alguien puede discutir eso que yo estoy hablando? No, son hechos que no son controvertidos porque están ahí. Yo lo estoy fundamentando en la historia. He hablado de Balaguer. He hablado de Trujillo. De Leonel. De Hipólito. Y ahora estoy hablando de Danilo Medina. De Abinader. ¿Qué esperamos? Que marque precedentes justamente como esos. Yo espero que Abinader no se quede en discurso. Yo quisiera que Abinader siente precedente en la República Dominicana. ¿Con qué? Con cosas que marquen. Un antes y un después. Como lo hizo Leonel con el Metro. Como lo hizo Leonel con el Tribunal Constitucional. Con el TCA. Con el TSSE. Con el Metro. Con los elevados. Eso es cambiar un antes y un después. Como lo hizo Danilo con las estancias infantiles. Con la construcción de aulas. Con la TAN extendida. Con el sistema 911. Con el sistema de seguridad vial. ¿Qué más? Con el teleférico. Que ahora Abinader lo va a ampliar. O sea que es bueno según Abinader. ¿Qué debe ser Luis Abinader? Pensar. Por ejemplo. ¿Qué está pensando él? Un metro en Santiago. Eso es cambiar. Un antes y un después. En materia educativa. Está demostrado. La gente que sigue datos. Que hubo un aumento de la cantidad estudiantil. Porque habían padres que no podían mandar a sus hijos a la escuela. Porque no tenían un peso. ¿Y qué pasa? Con la TAN extendida. Lo mandan. Además de que te la dan educación. Duran ahí. Desde las 7 y media de la mañana. Hasta las 4 de la tarde. Con desayuno. Comida y almuerzo. Y merienda. Eso. Aunque la estructura. Todavía. Del contenido. Este fallando. Pero ya. Por lo menos. Lo que tiene que ver. Con el ambiente. Está montado. Y eso es bueno. ¿Qué debemos esperar? Y pedirle a Luis Abinader. Que se monte. En hacer. En cambios estructurales. Que dejen beneficio. A largo plazo. En la sociedad. ¿Qué puede ser? No sé. Para eso es el presidente. Hay muchísimas cosas. Y hay muchísimas cosas. Que se pueden hacer. Y cosas que ya están hechas. Que no hay que hacerlas. Que hay que seguir mejorándolas. Pero cosas que pueden cambiar. La estructura. Por ejemplo. Pudiera ser. No sé. Ampliar. Hacer otros tribunales. Por ejemplo. Tribunal de Tránsito. Especiales. Cosas así. No sé. Tratar de modificar. Y que eso quede como un legado. Para la República Dominicana. Como están esos legados. De esta gente ahí. Por ejemplo. Sobre el Tribunal Constitucional. Es algo que Leónel. Lo debe llevar como una bandera. Porque fue bueno. Y así sucesivamente. Todas las cosas buenas. Que hicieron esos gobiernos. Solamente hablamos de la positiva. ¿Verdad? Yo quisiera que Luis Abinader. También lo haga. Que se case con la agroya. Y deje un legado importante. En su gobierno. Para la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias.